Francisco I es el nombre que llevará el nuevo Papa, el Cardenal Argentino Jorge Amaro Bergoglio, quien este miércoles se convirtió en el nuevo líder de la Iglesia Católica. El recién electo pontífice, a quien a esta hora se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, saludó esta tarde a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Tras la presentación del protodiánoco del Vaticano Jean-Lys Pierre, Bergoglio es el primer pontífice jesuita latinoamericano. Su elección es una de las más rápidas en los últimos 100 años, similar a la de 2005, en la que fue elegido Benedicto XVI, pero no tan rápida como en la de 1939, cuando Pío XII fue elegido en la tercera ronda. En contraste, en 1938 Juan Pablo II fue elegido Papa, la tarde del tercer día, luego de ocho rondas de votación. Como ustedes saben, el cargo del conclave fue elegir un bispo a Roma, y me parece que mis hermanos cardinales han elegido uno de los lados, pero aquí estoy. Aquí estoy. Mi agradezco a la colección. Benedicto XVI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!